Un niño de aproximadamente cuatro años fue la víctima fatal del hecho criminal. Murió totalmente carbonizado al interior de una vivienda que quedó en estas condiciones. Según datos extraoficiales, se presume que delincuentes ingresaron a robar a la vivienda, atacaron a una joven madre que se encontraba junto a su pequeño hijo e incendiaron la habitación. Simplemente ha dicho a un hombre me ha atacado, a un varón, a un hombre, es un hombre, es nada más. Me mencionaba eso, nada más. Le menté a la señora, nomás yo le he auxiliado, le he llamado a 119 y le he llevado a la señora. Y tampoco no he visto nada, simplemente he visto el humo. Nada más que estaba saliendo y le hemos ayudado a todos los vecinos. He ingresado a un ladrón, pero que fuera conocido, y para no hacerse reconocer es que podía haber encendido fuego, porque hay una menor de edad que ha perdido la vida de cuatro años que está calcinado totalmente, eso es lo que refiere. El hecho sucedió al promedio a las 11 de la mañana de este lunes en la urbanización Arcoiris del Distrito 8. Tras percatarse, vecinos tuvieron que perforar la pared para sofocar el fuego. Pidieron ayuda a la unidad de bomberos y auxiliaron a la mujer que quedó gravemente herida. Dicen que el bombero tenía que venir de Hachota y todo eso, entonces ha tardado, tal vez hubiésemos salvado al niño. También sospechan que se trataría de un ajuste de cuenta. Nosotros también sospechamos que podía ser una venganza, porque yo creo que un ratero se hubiera llevado todo, como estaba adentro, entonces podía ser una venganza. Que se haga justicia por ella, por su hijito. Su hijito muerto carbonizado. El personal policial y el Ministerio Público se encuentran en el lugar para iniciar las investigaciones. Aún no se conoce el informe oficial. Entre tanto, la madre se encuentra internada en el Hospital Boliviano Holandés, con al menos siete heridas profundas. Hemos recibido a la paciente Graciela Poma, de 25 años. Ella ha sido traída por la radiopatrulla a nuestro servicio de emergencias. Aparentemente nos indican que la han auxiliado de un incendio, que se ha realizado el incendio en su casa. Nosotros, con todo el equipo de emergencias, la hemos ingresado al servicio y hemos hecho la atención inmediata de la paciente y todo el examen físico. Hemos evidenciado que no hay lesiones de quemadura en su cuerpo. Solo se ha evidenciado que la ropa sí presentaba quemaduras. Pero ya haciendo el descubrimiento de la paciente y el examen físico, no hay lesiones de quemadura en la paciente. Pero sí se ha encontrado múltiples lesiones en la cabeza. Aparentemente puede ser con un material cortopunzante o una madera, pero son lesiones cortopunzantes, profundas. En la parte de la cabeza tiene como siete lesiones profundas, grandes, que han sido intervenidas por el cirujano de nuestro hospital. También tiene lesiones en el cuello, profundas. Y hay una de las lesiones que aparentemente está complicándose con el esófago y la tráquea. Es por eso que nuestro servicio ha realizado la estabilización de la paciente. Ahorita se encuentra estable, pero es necesario que ella sea atendida en un tercer nivel, porque tenemos que descartar la lesión de la tráquea y del esófago. Eso es cuanto podemos informarle. Nos encontramos en el lugar, para tener mayores detalles, hasta el Distrito 8 se encuentra nuestra compañera. Buenas noches, adelante, por favor. Así es, Cindy, buenas noches. Hace minutos nada más se realizó el precinto en el domicilio donde habría ocurrido este hecho lamentable, donde un niño de cuatro años ha fallecido. Sin embargo, estamos con el coronel Gironda, que nos va a brindar más información con respecto a esto, coronel. Sí, ¿cómo estamos? Buenas noches. Evidentemente a las doce aproximadamente del mediodía se asustó un incendio de denuncia de los vecinos. A través del grupo de Guasal, vecino vigilante, hemos podido percatarnos de que existía este tipo de hecho aquí en la zona de Arcoíris. Entonces, eso presenta una patrulla de la unidad Tarapacá. En el lugar, junto con bomberos, los vecinos se encontraban ya sofocando el incendio, ¿no? Ellos habían hecho un agujero por la pared, ya que una de las víctimas, la mamá, la señora, había salido ensangrentada y se encontraba también tendida aquí en el piso, en la esquina. A razón de eso que se hizo presente, bomberos, conjuntamente con los vecinos, lograron sofocar el incendio. Pero había la exigencia de que existía un menor de edad. Entonces, lo han buscado al menor de edad, lo encontraron evidentemente calcinado. Ya la fiscal y la FEDCC están haciendo cargo del caso, más bomberos, lo están llevando a la morgue para ser un autor de ley. Coronel, ¿qué se sabe de los autores del hecho? No tenemos indicios todavía de que exista un autor, por supuesto que las investigaciones se están encaminando, se sienten. Los investigadores de la FEDCC se van a ir justamente para hacer una entrevista con la víctima, puesto que no se ha podido hacer durante el día, ya que ella se encuentra delicada. Te agradecemos, coronel. Vamos a invitar a la cámara para que pueda acompañarnos por acá. Y también le queremos mostrar lo que los vecinos están reunidos en este lugar. La gente, los vecinos se encuentran bastante molestos con respecto a esto, con la seguridad de este lugar. Sin embargo, vamos a intentar hablar con los vecinos que se encuentran en este sector. Buenas noches, ¿qué es lo que están pidiendo? Estamos en vicia, queremos justicia. Justicia necesitamos. Aquí, cuando ves a esos borrachos, bien, no sé si eran borrachos, quién será, no sé. Pero todo estaba quemado, ni los policías no nos han hecho caso. Ninguno, ni policía, ni los bomberos no han venido. No han venido, o sea, se miente, dice que no hemos gastado ni nada, los vecinos hemos gastado agua. Bueno, este es el reclamo por parte de los vecinos. Sin embargo, también le vamos a mostrar este agujero que han realizado los delincuentes. Aparentemente, por este sector habrían entrado. Como ustedes pueden observar, hay muchas cosas quemadas. Se puede observar frazadas que están quemadas. Producto de ello, el niño calcinado, que ya ha sido oficial la información. El niño habría fallecido, lo han encontrado en este sector calcinado. Sin embargo, la molestia es evidente de los vecinos. Reiteramos, los vecinos están pidiendo seguridad. Están gritando, incluso en estos momentos, justicia. Y también exigen mayor seguridad, Cindy. Lizeth, por favor, si puedes comentarnos cuál es el estado de la madre. Sabemos que la misma está internada con heridas de un arma punzo cortante. ¿Se sabe actualmente cómo está? Claro que sí, Cindy. Estamos en busca del coronel para que nos brinde mayor información. Sin embargo, no tenemos una respuesta alguna por parte del coronel. Como le había mencionado, los vecinos en este sector se encuentran pidiendo justicia y mayor seguridad con respecto a esto. Muchísimas gracias, Lizeth. Esto es lo que ocurre a esta hora de la noche. Todos los vecinos salieron prácticamente a donde es este domicilio, donde presuntamente ingresaron antisociales, quemaron la vivienda y un menor de tan solo cuatro años murió totalmente calcinado. Vamos a actualizar esta información nuevamente con Lizeth Quisverda hasta el distrito número 8. Tenemos entendido, Lizeth, que está ya en el lugar el dueño de esta vivienda, de esta casa donde este niño fue calcinado. Cuéntanos, por favor, nuevamente bienvenida. Gracias, Lizeth. Así es, estamos en la zona de Arcoiris, donde evidentemente estamos con el dueño de la casa donde se había producido este hecho. ¿Nos puede dar más información con respecto a esto, por favor? Está bien, buenas noches. Recién acabo de llegar de la aldería abajo. Me enteré al mediodía que lo que ha pasado en el incendio en mi hogar, pero no sé hasta ahora cómo estará el que vivía. Se llamaba Gladys Apasapoma, su esposo es Abraham Centeno. No sé, hasta ahora no puedo decir nada. Yo pido justicia a lo que ha pasado. Siempre que se averigüe a la policía, le pido que me lo averigüen hasta último. No puede pasar así nomás. ¿Quién ha hecho? ¿Serán los delincuentes? ¿Serán los ratones? No sé, no puedo decir hasta ahora. ¿Qué relación tiene usted con la víctima? Es mi sobrina. Mi sobrina, su papá es mi sobrino también. Entonces, yo digo, ahí vivan. Más antes vivía la doña Vite, pero ella igual también. San Quilera, mi sobrina. No hay ningún mal con nosotros. ¿Usted dónde vive? Yo vivo en el sector Río Bajo, encima del río, ya no arriba, es mi pueblo. Y de ahí estoy bajando, recién estoy llegando. Agradecemos el dato. También queremos conversar con la persona que le ha auxiliado a la víctima. Estamos acá con la vecina. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Si nos puede brindar más detalles con respecto a esto. ¿Cómo le ha encontrado a la víctima? Aquí estaba todo botado ella ya, todo ya sin todo. Ya no se recordaba nada ya. Ella, todo golpeada. Todo estaba lástima de ella que me dio. Es que no había como hasta el día. ¿Usted la auxilió? Sí, yo la he llevado al hospital. ¿Qué le dijo la víctima a usted? Tal vez, ¿pudo hablar con ella o la víctima ya estaba inconsciente? Sí, hablé, simplemente me dijo el ratero que me ha hecho esto, me ha pegado. Y mi hijito está adentro. Eso me pidió, sálvamelo a mi hijo. Yo no he podido salvar porque la estaba llevando, estaba en ambulancia, que la estaba llevándole a ella. Desde ella, todo estaba lástima aquí, punzado. Toda su cabeza se hernidó el pase aquí, su mano. Todo en sí estaba aquí, estaba todo hueco. Aquí ella, está todo mal. ¿A qué centro médico le han llevado? Aquí hace en cata. Hace en cata. La policía actuó inmediatamente. Uno nomás llegó en el LV. Después los bomberos, no había nadie. Los vecinos han apagado el encendio. Los vecinos han ayudado a la señora. Ahora, los vecinos han sacado a los niños, creo. Además, ya no vi nada porque yo me fui ya al hospital con ella, estaba ya. Son las declaraciones de la vecina que rescató a la víctima. Sin embargo, el lamentable resultado de este hecho, un niño fallecido de cuatro años, Luis. Bien, gracias. Gracias, Lizeth Kisbert, por este informe. Vamos a dejar que la policía también haga su trabajo en esclarecer y conocer lo que sucedió en esta vivienda con esta madre y su hijo. Gracias. Gracias a Lizeth Kisbert. Gracias.